Se cae el trocito pero igual le sale Ay dios que vergüenza amigo, que vergüenza! Como va a jugar asi? Ay me das costa a mi! Le roto el cargador viejo! Dios mio! Aparece Messi en 2014! La puta madre viejo! Es que te metes conmigo loco! No! 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 Mal! No! No se puede!